La Guardia Civil detiene a nueve personas por cultivar marihuana en Cádiz. Los detenidos, todos españoles, cultivaban 8.000 plantas de marihuana de entre un metro y medio y dos metros y medio de altura. Para ello, habían alquilado un invernadero de gran tamaño del que se desprendía un fuerte olor a esta planta. Además de la droga, parte de ella secada y lista para su distribución y consumo, la Guardia Civil ha incautado dos vehículos utilizados por la red.